No es que muera de amor En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando No quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es el maldito corazón Sobrado como otro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer No es que muera de amor Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Era Dios que los años te curen las heridas Que te causo mi amor No es que muera de amor Me estoy acostumbrando a ti De tal manera Que cada instante pienso en ti Aunque no quieras Me estoy acostumbrando a ti Día tras día Yo que antes tan distinto fui ¿Quién lo diría? Me estoy acostumbrando a ser Como tú eres Yo que a nadie me acostumbré Ahí en tus redes Me estoy acostumbrando a oír Con tus oídos A ver con tu mirada Y amar con tus sentidos Por tu amor, por tu amor Ya no sé quién soy Por tu amor, por tu amor Podría enloquecer Si me dejaras hoy Por tu amor, por tu amor Yo no sé por qué No puedo olvidar lo que fue No sé resignarme No sé resignarme A no volverte a ver Ya lo ves Te amé Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Se va muriendo el corazón Porque te fuiste Por más que intento No lo puedo conformar Me echó candado a su dolor No quiso abrirme Y yo le pido Que no deje de latir Se va muriendo el corazón Y no hay remedio Por más que intento No lo puedo alimentar Le pido a Dios Que me ilumine desde el cielo Que la llovizna Que la llovizna no se vuelva Tempestad Si tú no vuelves Si tú no vuelves Si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves En tu conciencia quedará Si tú no vuelves Si tú no vuelves morirá Y yo también Con su dolor me morirá Si no vuelves Si no vuelves Abrázame Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras Hoy Igual que ayer Abrázame Abrázame Si tú te vas Te olvidarás Que un día Hace tiempo ya Cuando éramos aún niños A new DJ No empezaste a It's your dream Number one Si te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Una eternidad Me quedaré sin nada Si tú te vas Qué triste es No tenerte Junto a mi lado Besar tus labios Qué triste es No poder Tocar tu piel Acariciarte Y abrazarte Pero muy fuerte Vivir A plenitud Este romance Y otra vez Escuchar tu voz Es gritarme Te arro Te arro Yo solo sé Que esta noche No es que muere Te extraño tanto Y no sabes Lo que yo Sufro por Tu querer He tratado de enterrar Mis emociones Y no logro continuar Engañándome Es inútil El seguirme Canto Que te amo No es que muere de amor Si tú supieras Que tu recuerdo Me acaricia Como el viento Que el corazón Se me ha quedado Sin palabras Para decirte Que es tan grande Lo que siento Si tú supieras Como te ansía Cada espacio De mi cuerpo Como palpitan Como palpitan Tus recuerdos En el alma Cuando se queda Tu presencia Aquí en mi pecho Ve Entrégame Tu amor Para calmar Este dolor De no tenerte Para borrar Para borrar Con tus caricias Mis lamentos Para sembrar Mis rosas nuevas En tu vientre Ven Entrégame Tu amor Que está mi vida En cada beso Para darte Y que se pierda En el pasado Este tormento Que no me basta El mundo entero Para amar Para amarte Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit Of a one-on Por ti Hoy me vuelvo a ilusionar Por ti Hoy descubro un mundo nuevo En ti He encontrado la razón Y el sol Que ilumina Mi sendero Por ti No hay distancias Ni fronteras En ti Solo existen Primaveras Al fin En tus brazos En tus brazos Despertar Y andar El camino Que nos queda Lucharé por tu amor Te entregaré hasta el alma Todo el valor Que hay en mi corazón Es tu nombre Que me acompaña Lucharé por tu amor Por este sentimiento Es una luz Un disparo Es un grito Es la fuerza Que me da aliento No es que muera de amor No es que muera de amor Por este sentimiento No es que muera de amor Por este sentimiento A conocer A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores Mis contadas alegrías Y a ser dichoso Y a ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado De la luna Contigo aprendí Y tu presencia Y tu presencia No la caldí Y tu presencia